¿Quiénes son los que la están cagando? ¿Yo o los que hacen eso? Ustedes, para que ustedes... Es que tú usaste una mala palabra. Quiero dejarles claro algo, gente. Vamos a hacer la cosa con decencia. Si acaso quieren preguntarle algo al 5, que sea con decencia, gente. Estamos en la Plaza de Ibertejo. Por ejemplo, que cada cual pregunta lo que desea, si él desea contestárselo. Por eso, que vamos a los temas que les ponen en sus canales. Y la forma en que lo que hacen. Ustedes, aquí nosotros venimos a disfrutar. O sea, a veces otras personas cometen errores. Exacto. Pero por otras personas, nosotros pagamos todas las consecuencias. Pero por esos videos pagamos las consecuencias. Ajá, por esos videos. Pero que ellos suben. Pero es que así no se puede, ya no. Yo tenemos alcance con los diputados. ¿Saben qué pasa? Todas estas cámaras que tengo aquí ahorita, se van a volver a mirar este video. Y los afectados aquí, las van a hacer. ¿Yo? ¿Vos tenés bastante acaso con lo que es la política? Sería bueno que vos dijeras, digamos, que hicieran eso. Digamos, si ella hiciera desorden, un ejemplo. Que le dé la alcaldía una carta, que ya no venga al parque. Eso es lo que yo he dicho. Sería lo mejor. Pero por uno. Eso es lo que yo he dicho. Los turistas, ¿por qué vienen aquí? Por ver a la gente bailar. ¿Vos crees que los turistas están recheando? Ahí habían unos turistas que vienen desde Las Vegas. Ahorita me los encontré. ¿Ustedes creen que los turistas vienen para que me vengan aquí? Ustedes a reclamar a mí. ¿Y los que están ahorita de República Dominicana, que venían a buscar a Joselito, al doctor? No, vos no, vos no. Pero aquí, bueno, el señor acá, enojado conmigo. Sí, porque sí. Es que no le pongan tema malicioso. Es que aquí, si yo no le estoy haciendo nada para que me tengan miedo. Y no está diciendo que no tiene miedo. Y no está diciendo que no tiene miedo. No, es que le estoy diciendo que se me ha tenido miedo, pues. Y eso ha venido a la persona. Entonces, ¿saben qué? Suerte, organizense y espero que no tengan más problemas. Por lo que veo ahora, han tenido un problema y por eso no hay compras. No sé qué pasó. No me interesa tampoco. ¿Por lo mismo que ustedes han hecho? No, porque ahí me dijeron es que y rompieron las reglas que les pusieron. No me vengan a echar las colpa a mí. No me vengan a echar los videos, pregúntáis. El Twitter está recomendando que se rompí de eso. De verdad, gente. Yo vine haciendo este video, tratando de ayudar, pero aquí no se puede. Es que el Tecnoboca vive en la UCI y aceptando a nosotros. Realmente, yo en ocasional que no he visto un video que realmente está expresando exclusivamente lo que están diciendo. Pero sí, hay un video que lo están diciendo, sí, pero no sos tú. Sino que es otra persona. Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar eso. O sea, lo que cada quien sube es responsable de todo el contenido, ¿verdad? Yo, en realidad, no he visto ningún video que sirve. No estoy defendiendo porque estamos todos acá al problema, no. Lo que pasa es que también cada quien somos responsables de lo que subimos. Claro. Entonces, a mí no me van a ver tampoco subiendo chambres. Yo cuando veo contenido, lo verifico, ¿sí? Y si ustedes tienen pruebas de que yo he dicho que quiero que lo saquen, como por aquí me vino a decir la señora, o si tienen pruebas de que yo he dicho que aquí hay renteros, bueno, muéstrenme la... ¿Para qué voy a bajar yo el video? ¿Para qué voy a bajar yo el video, señora? El video que yo vi no es de 5, no es de 6. ¿Qué le puedo decir? Yo no puedo ayudar a lesionar a los hombres, pero sí. No, si quiero que lo sé, pide yo. El de 5TV, el de Tengo Boca y el otro. Ah, Tengo Boca. Sí. Bueno, gente. Yo eso sí lo vi de ahí. Suerte. Y ya lo bajó. Acá están las indicaciones de la alcaldía. Y bueno, traten la manera también los creadores. Sí lo pide yo. Yo lo pide. Señora, yo no necesito bajar videos. Porque un creador de contenido no gana nada bajando los videos que ha subido. Pero ahí salía tú. Yo he tenido otra imagen de usted, fíjese. No, es que yo soy clara y sincera. No, no está siendo sincera porque está inventando cosas. Mire, solo le voy a decir algo. No se metan en problemas ustedes mismos. No culpen a otras personas por los errores que aquí cometen. Si les han limitado las horas es porque aquí hacen las chocas como esto que se han madurado. ¿Y sabe por qué yo no lo hablé? Porque cuando vos subiste el video y dijiste que están pidiéndole dinero los bailarines. Es que le estaban pidiendo dinero. Ahí salía yo de portada. ¿Por dónde estoy? ¿Estaban pidiendo dinero o no? Por eso te estoy preguntando. Ahí salía yo de portada. ¿Por qué me pusiste esa portada? Sí, ahí salía de portada. Sí, ahí salía de portada. ¿Cómo no en ese salía? ¿En los tres? ¿A usted? En los tres, sí. Pero ya bajaste el video, lastimadamente lo estoy buscando y ya lo bajaste. No he bajado el video, señor. Y yo, usted me olvidó guardarlo. No he bajado el video, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señores, cuídense. No, yo le hablo a la cara. He venido a disfrutar con mi familia, no estar peleando con gente acá. Para que andan subiendo cosas que no son de la plata ni de niña. Vaya, pero si no quiere ver eso, ¿para qué puta tiene? ¿Para qué vino? Si la teto se vende y el coste tiene para nada. ¡Ey, teto! No se ha vendido, mi teto. No se ha vendido, no se ha vendido. No se ha vendido, no se ha vendido, no se ha vendido. No se ha vendido, no se ha vendido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!